Bienvenidos a KN Inglés. En la lección de hoy vamos a leer algunos ejemplos de propiedad intelectual y derechos de autor. Esto lo vas a encontrar en la guía de emprendimiento. Así que vamos a comenzar con las patentes. ¿Qué son las patentes? Pues son derechos exclusivos otorgados por el gobierno a una invención o innovación técnica. Las patentes protegen la propiedad intelectual de una empresa y le otorgan el derecho exclusivo de producir, usar y vender la invención durante un periodo de tiempo determinado. Esto en inglés se diría de la siguiente forma. These are exclusive rights granted by the government for an invention or technical innovation. Patents protect a company's intellectual property and grant it the exclusive right to produce, use and sell the invention for a specified period of time. Muy bien. Vamos a leer nuevamente. These are exclusive rights granted by the government for an invention or technical innovation. Patents protect a company's intellectual property and grant it the exclusive right to produce, use and sell the invention for a specified period of time. Muy bien. Ahora vamos a leer marcas registradas. Son signos distintivos como nombres, logotipos o slogans que identifican los productos o servicios de una empresa y los distinguen de los de sus competidores. Registrar una marca protege la identidad de la empresa y evita la competencia desleal. These are distinctive signs such as names, logos or slogans that identify a company's products or services and distinguish them from those of its competitors. Registering a trademark protects the company's identity and prevents unfair competition. These are distinctive signs such as names, logos or slogans that identify a company's products or services and distinguish them from those of its competitors. Registering a trademark protects the company's identity and prevents unfair competition. Vean como la palabra identidad se escribe como identity y se pronuncia identity. Identity. Luego tenemos por ejemplo acá intelectual que se escribe como intelectual y se pronuncia intelectual, 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 intelectual. Muy, muy bien. Espero que te haya gustado la lección de hoy. Si es así, dale me gusta, comparte el vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima lección a seguir aprendiendo inglés en español. Si eres latino y estás aprendiendo inglés, tenemos una guía completamente gratis que puedes descargar ahorita mismo en la descripción del vídeo que incluye una introducción a todas las áreas de nuestro programa de inglés. Si este vídeo te ha servido, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de aprende inglés en español, vocabulario emprendimiento, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y definiciones relacionadas con el área del emprendimiento. De hecho, toca todos estos temas. Y no solo te quedes con esta guía, si realmente quieres hablar un inglés fluido y sentirte cómodo al momento de hablar, adquiere nuestras otras guías que tocan diferentes temas para que puedas armar tú mismo el inglés que sí vas a necesitar, el inglés que sí vas a utilizar. Tenemos guías como jardinería, inglés avanzado, de warehouse, ciudadanía, delivery, viajes, embarazo y se vienen muchísimas más. Así que revisa los links en la descripción para que estés al tanto de todas.